Dada la difícil situación por la que estamos atravesando los trabajadores y las trabajadoras con respecto a los ingresos y al último acuerdo paritario, que ha quedado totalmente desfasado con respecto a la realidad, es decir, la inflación está avanzando de manera aceleradísima, garopante, y ha dejado a los salarios del sector docente a muchísimos por debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, nosotros el 17 de agosto hemos presentado de manera formal a la cartera de trabajo Santa Fecina el pedido de que se vuelva a reunir el Estado empleador con los representantes de los trabajadores, reabriendo la paritaria, la negociación, para poder actualizar y mejorar salarios en esto que será sabido por toda la sociedad que la inflación está comiendo los salarios. Por lo tanto, queremos que el gobierno asuma la responsabilidad que le cabe, convoque nuevamente al sector de los trabajadores y no niegue la realidad, es decir, el doctor Pusineri está diciendo que no hay pedido formal de parte de los gremios y nosotros hemos presentado, repito, el 17 de agosto al mediodía, la formalidad para que se reabran las paritarias. Por lo tanto, no entorpecer el camino y la buena relación que venimos teniendo para construir salarios en la provincia de Santa Fe y ajustarnos a la verdad. Es decir, hay pedido formal de reapertura de paritaria y yo creo que el gobierno si tiene sensibilidad debe atender el pedido de los trabajadores y las trabajadoras. Gracias por ver el video.